Bien, señoras y señores, muy buenos días y muchas gracias por su asistencia a esta convocatoria. La noticia más importante que tengo que transmitirles en el día de hoy es que, tal y como muchos y con razón nos habían pedido, el Partido Popular irá a la sesión de investidura del próximo martes con 169 escaños y esperamos que dentro de pocos momentos podamos decir que iremos con 170 escaños, por tanto, solamente a seis de la mayoría absoluta. Señoras y señores, todo esto, vuelvo a señalarlo, ha sido muy positivo, pero esto es insuficiente. Se necesita algo más. Señoras y señores, algunos hemos cumplido con nuestro deber y ya hemos hecho nuestra parte de trabajo. Hemos logrado sumar 170 escaños para que España pueda tener un gobierno, pero 170 escaños es importante, es una cifra importante de diputados, pero no es suficiente. Y, por tanto, mientras no tengamos los escaños suficientes para tener o bien de una mayoría absoluta, que nos faltarían seis, o bien una mayoría simple, pues mientras eso todavía no podamos conseguirlo, no podemos hablar de que España recupera su situación de normalidad.